Música Que onda, que onda Como andamos banda, bienvenidos al canal Ahora andamos aquí haciendo estas aventurillas De termoquineros banda Como ven, acabamos de enganchar la trailer La saque ahí de ese espacio Y les presento El Freeline, Freeline, dijeran En nuestro querido México, ya tenemos el Freeliner Ahorita aquí andamos checando que Que prenda Que prenda el termo Ya lo enganchamos Y ya este Ya nos vamos Pues así es bandita Ahora andamos aquí haciéndole A la termoquineada banda A la termoquineada, vamos a ver que tal nos va Ya andamos aquí calándonos En la termoquineada banda Aquí andamos dándole Ya de hecho tengo dos semanas Aquí trabajando Ya dejamos la flatbed Entonces este El trabajo está fácil Ahora si que viene uno Busca una Una caja Un termo Normalmente son puros termos Los vamos a cargar Y de ahí nos lo llevamos A las A las vías del tren Entonces Vamos a ver como pinta aquí Se ve más o menos Ha estado tranquilo No lo que esperaba Pero Pero ahora si que vamos a A darle Miren nomás Como se descalentó Los frenos A esa trailer Miren nomás 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 ya nos dieron puerta ya nos dieron a la locación donde vamos a a dejar la la trailer esta yardita esta chiquita es lo que le dije al copa Iban le dije no pues si aquí me mandan siempre va a ser una chulada porque hay unas que están media medio complicado nada el chiste es agarrarle la onda como corre el agua yo tengo mas bien 6 años y casi esos 6 años fueron unos 5 y medio en la flatbed en la plataforma así que pues este todo esto es nuevo para mi pero pues es bueno aprender verdad hay que calarle de todo a ver que cae bueno aquí en este espacio vamos a dejarla ya de aquel lado acá de este lado lo vamos a dejarla la trailer acá donde están estos termos por eso es que se baja mucho el trabajo para la colegancia termoquinera ya la mayoría de las empresas prefieren contratar aquí a uno de local y cargar los termos y aventarlas a las vías del tren verdad las avientan y y pues sale mas barato y me imagino que pues mas rápido como esta carga que traigo va para California entonces ahí ya ya le esta quitando una carga a a ver dejenme meto bueno les comentaba pues no ahora si que ya le quita el trabajo a algún operador a un dueño de camión a una a una empresa que busque cargas de regreso de aquí de Chicago a California así esta el negocio ahora a ver a ver vamos a desenganchar esta prendido el termo tenemos el ganchito magico a ver ahí quedo ya nomas bajamos las patitas desenganchamos y nos vamos esta solo hora la yardita bueno bandita ahorita le seguimos que onda raza pues ya andamos aquí esperando que nos den puerta allá estamos nosotros ya tenemos dos horitas esperando aquí andamos con el buen amigazo Iván saludos aquí a todos los seguidores acá del camarada Omar número uno de YouTube como lo ven dicen dicen que exclusivo dice que va a ser su canal de YouTube anda para que lo para que lo sigan como le vas a poner le vamos a poner aquí el este tracala número uno es el es el consentido de la banda de CTI ya ya bien recomendado si quieren un buen entrenador aquí nos va a dar las buenas mañas y así es banda aquí ahora se nos se nos atrasó el jale no nos quieren dar puerta pero bueno quien quieres mandar saludos Iván hasta donde un saludo ahí para todos los camaradas de CTI y ahí este vamos a ver ahí los seguidores de Omar de por ahí de México ahí de los camaradas de México saludos para toda la banda allá que siempre nos acordamos ahí de todos allá puro Zacatecas andale Zacatecas y todos los vecinos ahí próximamente les voy a estar pasando el el nuevo canal del compa Iván Iván Trokin se va a llamar Iván Trokin ahí la meta unos 5 suscriptores al mes así como yo andale que vos te cuentes 5 suscriptores pero fieles los cabrones que no falte va a ser Iván detrás del volante así es bandilla ahorita vamos a ver qué onda a ver si nos dan puerta ya porque ya se hambrita ahí quedamos pendientes que huele que huele pues seguimos esperando banda ahí están todos los colegas que todavía no les dan puerta a mí ya me dieron pero no no se ve movimiento ya tenemos aquí esperando 5 horas y media son las 6 de la tarde 6 y media de la tarde ya y todavía hay que ir a entregar el contenedor a la yarda a la a las 10 del tren tenemos que ir a entregarlo y ya de ahí ya nos nos podemos ir para la casa banda así es así es este este rollo en veces salen cargas rápidas y en veces hay que esperar lo bueno que ya están pagando la detención ya el compita Iván ya ya lo cargaron ya se fue así que me quedé aquí a este camarada ya le dieron puerta así es la cosa banda vamos a ver a ver si aguantamos aquí en esta empresa y si no pues a buscarle porque hay que hacer dinero el tiempo el tiempo es dinero sale bandita ahí quedamos pendientes que huele que huele banda pues ya vamos ahorita para la para la casita a la última este pues duré apenas ahí como hasta las que sería como hasta las 8 de la noche ahorita ya son las 9 y media por ahí y duré hasta las 8 y no no terminaron de cargar y pues me dijeron no ahí deja ahí deja el contenedor el contenedor y ya este hay que mañana alguien lo levante y pues ya ya me vine me vine ya fui a dejar el camión y ya nomás que ya no no me dio el chance de grabar pero ahí estamos bandita aquí ya terminando el video cordiales salud a todos y pues este no se les olvide suscribirse al canal ahí suscríbanse compartan los videos y ahí con la racilla que conozcan ahí estamos pendientes gracias